¿Qué les parece si vamos a comer sushi el día de hoy? Estamos hambre. El día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ir a comer sushi. Quiero comer rápido, antes de que oscurezca. Quería ir a la tienda de segunda mano a ver que tiene, pero no creo que me alcance el tiempo. Tengo que limpiar este coche antes de que nos caiga la noche. Ya estamos aquí enfrente del restaurante de sushi. Es como un sushi rápido. Es hora de comer sushi. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leo. Desde la ciudad de Tokio nos encontramos en un restaurante de sushi. Este es el canal de tecnología. Iniciemos. Pues el día de hoy venimos a comer aquí a este restaurante de sushi que se llama Kaiten Sushi. Y estaba pensando, ¿por qué no mostrarles algo de la tecnología implementada en restaurantes como este? Vamos a empezar por mostrarles el touch screen. Que cada mesa en este restaurante tiene una pantalla donde puedes meter tu orden. Ya sea el sushi que quieras. Por ejemplo este. Puedes meter las porciones de sushi que tú quieras. Vamos a pedir uno. Ahí está mi orden. Acabamos de mandar una orden. Y la están preparando atrás del restaurante. Y cuando tu orden se aproxima, te avisa. En este momento viene la mía. Esta es una banda que gira alrededor del restaurante. Donde vienen todos los platillos. Y en este momento se aproxima el mío. Este es el que yo pedí. Y aquí está. Cada mesa tiene una llave como esta. De agua caliente. Es para servirte, prepararte un té verde. Lo que haces es, tomas una copa de estas. La empujas en contra de esta goma. Y te puedes servir agua caliente. Ok, pensé que estaba grabando. Pero aquí voy otra vez. Tengo China. Y este es un nagi. Algo muy peculiar es que en los restaurantes siempre te dan servilletitas como estas. Para limpiarte las manos. Es infectarte las manos. Voy a ponerme un poco de salsa de soya. Y el famoso wasabi. Les recomiendo, si nunca han comido sushi, nunca han comido wasabi, les recomiendo que no coman mucho. Porque se les va a arder la nariz. Así que tengan mucho cuidado con esto. Yo la primera vez que lo probé, me ardió la nariz. Pero dicen que es bueno para las chinecites también. Lo que haces es que lo tienes que sorber con la salsa de soya. Y una vez que esté listo, bueno, puedes comerte el sushi. Yo lo que hago es, puse una porción. Y una vez que lo remoje con la salsa de soya, pongo arriba del arroz. Y te lo comes. Es bastante bueno. Este es el famoso unagi, uno de mis favoritos. Está riquísimo. Este pescado cocido lo flamean. Tiene como una salsa que es algo dulce. La manera en que el sistema trabaja aquí es que se cobran por platillo. Por ejemplo, estos cuestan 150 yenes. Y los de este color son 100 yenes. Cuando terminas de comer, simplemente aprietas el botón. El mesero o la mesera viene. Te cuentan los platos de acuerdo a lo que te comiste. Y la presentación o el costo de cada uno de ellos. Y te dan lo que es el cheque. Y una vez que tengas el cheque, bueno, vas a cashier a pagar. Restaurantes como estos son muy económicos. Mucha gente viene aquí los fines de semana. Si quieres, puedes hacer reservaciones en la página de internet a la hora que tú quieres llegar. O si no quieres hacer eso, bueno, vienes directamente. Tienen una máquina touchscreen donde tú pones el número de personas que te acompañan. Te da un ticket. Cuando se llega tu número, te dan el número a la mesa. Tú caminas hacia ella, te sientas y bueno, empiezas a meter tu orden. Bueno, esto ha sido Kaiten Sushi aquí en Japón. Gracias por haberme acompañado. Suscríbete, like o dislike. Todo eso ayuda a que haya más contenido de este tipo aquí en este canal. Cuídense y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Bye.